Muy bien. A ver, queridos niños, vamos a empezar el curso de álgebra, página 10. El título es ¿Qué valor tiene? y es la operación de sustracción. Habíamos explicado en la clase pasada que sustraer es quitar, ¿se acuerdan? Ok, o robar, ¿no? Pero vamos a decir en matemática quitar, robar suena feo. Ya, mira, dice vamos a hallar el valor del telefonito, el telefonito, ¿ya? Escúchame, esto se resuelve así, esto se resuelve así. Este valor que está restando va a pasar al otro lado, va a pasar sumando. Ya, entonces esto va a ser así, escúchame. El telefonito, a ver, voy a dibujar acá el telefonito, ¿ya? A ver, ya, ahí está el telefonito. Va a ser igual a 32, y a este lado pasa a sumar 10 y 7. Ya, después, después, hijo, después me haces tu broma, después, después. Ya, entonces, aquí voy a sumar, ¿qué voy a sumar? 32 más 17, a ver, vamos a ver, 7 más 2, 9, cuidado, suma bien, 3 más 1, 4. La respuesta es 49, a ver, igualito, mira, aquí 21 está restando, ¿cómo pasa al otro lado de la igualdad? Va a pasar sumando, entonces, aquí vamos a resolver así. El lapicito, ya, dibujo el lapicito, ya, va a ser igual a 9 y el 21 pasa a su mando. Ya, entonces voy a sumar 21 más 9, ¿a qué es igual? Ah, 30, entonces el lapicito es, ¿cuánto es el lapicito? 30, esa es la respuesta. Dime, amiguito, te escucho. Ya. A ver, en este caso, vamos a llevar carita feliz, el 31, ¿cómo va a pasar? Claro, si está restando, pasa sumando, es lo que estamos aprendiendo. Entonces, carita feliz, va a ser igual a 12 y el 31 sería sumando, más 31. Entonces, carita feliz, ¿cuánto es 12 más 31? Vamos a ver, ya, 2 más 1, 3, 43. Entonces, carita feliz es 43, así de fácil, así de fácil. Ya. Atentos, hijitos. Bien. Nuevamente, el telefonito. En este caso, ya estamos aprendiendo que este que está restando, ¿cómo pasa? Ahora, sumando, ya estamos aprendiendo. Entonces, el telefonito, el telefonito, voy a dibujar el telefonito, ya, ahí está. Un telefonito feíto. Ya, va a ser igual a 12 más 23. Sumamos 12 más 23. ¿Cuál es? Sí, pero sí no se dice. 35. Solo dice. Profesor, ya, bórrelo. Ahorita, fíjita, fíjita. Listo, fíjita. ¿Qué? Ya, entonces el telefonito vale 35. Por favor, mira. Ya hemos aprendido que cuando está restando, ¿cómo va a pasar? Ya, pasa su mando. Listo, ya. Entonces, aquí dibujamos la manito, el like, dibujamos el like. Cuidado, cuidado, deja de llorar, hijito. Ya. Dibujamos el like. Parece una papa, ¿no? Ya. Entonces, el 49, ¿cómo va a pasar? Su mando. Ya. Ahora, sumamos a ver aquí. 25 más 49. Ya, 9 más 5. 9 más 5. No. 9 más 5. 14. Llevo 1. 4. 7. Esa es la respuesta. Copia en tu boletín. Copia, copia. Copia, copia. No demores. 10. Siguiente ejercicio. Ya, ya. Después, después. Háganlo más, hijito. Háganlo más. Háganlo más. Háganlo más. Háganlo más. Háganlo más. Háganlo más. Hasta el 10. No, será. Ya. Ya. Siguiente ejercicio. Vamos ahí. Ya, dejamos de hablar, señorita Ya Amigo Alonso, apúrate Dejamos de hablar, señorita Compara tu respuesta, compara, compara Listo, ahora sí Ejercicio 6 Ejercicio 6 A ver Bien, en este caso A ver, queridos niños El 19, ¿cómo va a pasar? Sumando Claro, todo pasa sumando, ¿ok? Más 19, ¿a qué es igual? Ocho Entonces, el telefonito es ¿Cuándo? 61 más 19 Dime, Hector Está bien, Hector Ah, ya Acá me han dictado mal, ¿no? Ya, ya Ya 9 más 1, 10 Llevo 1 Ahora sí 80 Ya, copia, copia Compara tu respuesta, compara, compara Ya, ya Ya no hable mucho Ya Siéntate, hijito Compara tu respuesta, un favor ¿Ya? Entonces, gracias Gracias No practicaba el estudio Perfecto Sí, que yo No voy a preguntar Mira Ya, ya Sí, ya 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 Copia, copia Deja de hablar, señorita Deja de hablar Deja de hablar Ya, muy bien Compara tus respuestas Listo Muy bien Muy bien Vamos al 7 Vamos al 7 Volando Ya A ver, vamos a resolver el número 7 A ver Igualito El 42 ¿Cómo va a pasar? Ah Ahora sí Entonces aquí vamos a sumar 23 más Más Ya 3 más 2 5 4 más 2 6 Entonces El lapicito 23 más 42 Es igual a 65 Esa es la respuesta Sí sabemos Cuidado hijita Bota la pepa Bota la pepa Ya A ver Muy bien campeón Claro El 17 ¿Cómo va a pasar? Entonces aquí sumamos 36 más 17 ¿Cuánto? 6 más 7 13 Llevo 1 53 Ya Fácil Lo difícil Fácil Fácil Ah ya Fácil Ya Ahorita Te voy a explicar La tarea Ahorita Te voy a explicar La tarea Ya Listo Tarea Ya A ver Presten atención La tarea Ya Ya Aquí vamos a copiar Ya A ver Vamos a ver En el boletín Hijita linda Ya A ver Tarea Ya 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 no me hables Hijito Resuelve Después me hablas Papito Resuelve Los Ejercicios De la Página Desuelve Los Ejercicios De la Página A ver Voy a ver Qué páginas Ya Un ratito Ya No No estoy hablando Con nadie 12 De la Página 12 12 12 De la Página Sí De la Página 12 Resuelve Los ejercicios De la Página 12 De tu Boletín De álgebra No Ahorita No Papá Ahorita No Ahorita No Un ratito Termino Te reviso Ya Un ratito Espera 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 Tijito Un ratito Ya Un ratito Ya Esa es la Tarea Puede ser así Un ratito Un ratito Ya Un ratito 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 Gracias.